El libro Cartas Pastorales y Escritos por Monseñor Marcel Lefebvre Cartas y avisos a la diócesis de Dakar 1947-1962 El comunismo ateo y materialista En su segunda epístola a Timoteo, San Pablo lo anima a predicar la palabra de Dios. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Segunda epístola a Timoteo 4.2.4 Aunque se puede decir que desde que San Pablo pronunció estas palabras ya se han hecho realidad varias veces a lo largo de la historia, quizás nunca como hoy los hombres se han vuelto tanto a las fábulas. ¿Alguna vez se han propagado más que ahora doctrinas que pretenden trastocar todo lo que la mente humana conoce sobre las realidades divinas y humanas y todo lo que constituye la base de la vida individual y social, haciendo tabla rasa de la familia, del Estado y particularmente de la religión? Queridos hermanos, ya adivináis que me refiero al monstruoso error, condenado ya varias veces por los sumos pontífices, el comunismo ateo y materialista. En 1846 su santidad Pío IX lanzó una condena solemne contra esa doctrina nefasta, son sus propias palabras, denominada comunismo, radicalmente contraria al propio derecho natural. Tal doctrina, una vez admitida, será la destrucción completa de todos los derechos, instituciones, propiedades y de la sociedad. El Papa León XIII definía así el comunismo, una peste mortal que corroe la médula de la sociedad humana y que la aniquilaría. Pío IX lo llama sistema lleno de errores y sofismas, doctrina subversiva del orden social, puesto que destruye sus mismos fundamentos. Sistema que ignora el verdadero origen, naturaleza y fin del Estado, así como los derechos de la persona, su dignidad y su libertad. Hasta aquí el Papa. Queridos hermanos. Creemos que no es inútil, sino más bien muy oportuno, atraer vuestra atención y la de todos los que nos escuchan en este vicariato y más allá, sobre esta plaga que actúa no solamente donde domina y gobierna, sino en todos los países del mundo y en estas regiones africanas, sembrando inquietudes donde reina la paz, aprovechándose de todo lo que pueda dividir a los hombres entre sí para activar y atizar odios y luchas. Pensamos que muchos que simpatizan con esa doctrina y que hasta se afilian a organizaciones que se inspiran en ella, lo hacen por ignorar toda la perversidad que este error lleva en su seno, o por complacencia hacia toda novedad, y se dejan atrapar por las promesas falaces de aquella serpiente, que es exactamente la misma serpiente que sedujo a nuestros primeros padres, pues el comunismo también promete un paraíso, el soviético. En pocas palabras, intentaremos describir este error y descubrir la táctica de esos falsos profetas para exhortar a nuestros fieles a que sean fuertes, a los que dudan y a los indiferentes, a que busquen la verdad, y a los que hayan prestado inconscientemente su contribución a esta plaga espantosa, a que se recuperen y desvíen para siempre su mente y su corazón de esta doctrina. El comunismo se presenta como un nuevo evangelio diametralmente opuesto al de nuestro Señor. Según sus autores, hay que formarse un concepto puramente materialista del mundo, y el propio pensamiento humano habría salido de la materia. La historia, dice Marx, es el desarrollo de la materia en el tiempo. La materia está en movimiento perpetuo por influencia de fuerzas internas que se oponen y luchan. El desarrollo de esta materia consiste en la lucha de elementos contrarios que, como en una transformación química, terminan produciendo un nuevo elemento más perfecto, que es el pensamiento. Este puede apresurar la lucha y la oposición de los contrarios, provocando una nueva etapa hacia un estado aún más perfecto. Hasta aquí Marx. Tal estado perfecto sería el paraíso soviético, donde ya no habría propiedad, ni familia, ni sociedad, sino un mundo donde cada uno trabajaría para todos, y donde todos compartirían los bienes comunes, sin patria, ni sociedad, ni privada, ni pública. Por lo tanto, hay que activar la lucha contra todo lo que se opone a esta liberación total del hombre, de todas las contingencias y servidumbres. Hay que aniquilar lo que en la mente del hombre moderno no se conforma con ese último umbral que debe atravesar la humanidad. Hay que formar un hombre nuevo que prepare el comunismo perfecto. La religión, la propiedad, la familia, el estado, etc. Todos son obstáculos que hay que suprimir radicalmente. El mundo socialista edificado en la Unión Soviética, dice Politzer, uno de sus doctrinarios, también está destinado a desaparecer y ya se está transformando ante nuestra vista. Las clases permanecen, afirma Lenín, y permanecerán años en todas partes después de la conquista del poder por el proletariado. Aniquilar las clases no consiste solamente en expulsar de ellas a los propietarios innatos y a los capitalistas, cosa que nos ha resultado relativamente fácil, sino también en aniquilar a los pequeños productores. Hasta aquí Lenín. El gran mal para el comunismo es en particular la religión y especialmente la religión católica. Estas son algunas declaraciones recientes del Partido Comunista en Yugoslavia. El 2 de marzo de 1952, el órgano oficial del Partido Comunista de Skopje escribía, se abren comillas, Nuestro partido nunca ha sido indiferente a la ideología religiosa y a la Iglesia, pero hoy se trata de organizar la lucha ideológica, sistemática y diaria, a través de la prensa, de las organizaciones de masas y de las instituciones culturales para destruir todos los conceptos religiosos del universo, todos los prejuicios y todas las tradiciones religiosas. Se cierran comillas. El Estatuto de la Unión de los Comunistas de Yugoslavia declara, se abren comillas, la pertenencia a la Unión de los Comunistas de Yugoslavia es incompatible con la profesión de la religión y con el cumplimiento de los ritos religiosos. Se cierran comillas. El 30 de abril de 1952, el propio mariscal Tito declaraba, se abren comillas, Sé que en el extranjero se nos critica por alejar a la juventud de Dios y de la Iglesia, pero no podemos permitirnos que esos hombres practiquen la superstición, puesto que todo eso es supersticioso. Debemos luchar contra la superstición. Se cierran comillas. El 22 de febrero de 1952, el periódico Vienic de Zagreb informó que muchos estudiantes habían sido expulsados de las escuelas secundarias croatas por delitos religiosos, es decir, por haber estado ausentes de clases el día de Navidad. En los primeros meses de 1952, fueron expulsados 32 estudiantes de las escuelas normales de Maribor porque frecuentaban la iglesia. Muchos fieles han sido atacados por la prensa y echados de su trabajo por los siguientes crímenes. Haber contraído matrimonio religioso, haber hecho bautizar a sus hijos o haber estado ausentes del trabajo en los días de fiesta. Todas esas declaraciones y hechos no bastan para revelarnos la táctica realmente satánica de los dirigentes del partido. Como la lucha de los elementos opuestos es una necesidad para urgir la llegada de la liberación del hombre, hay que provocarla universalmente y a través de todos los medios. La táctica, escribe Lenín, debe trazarse con sangre fría y con objetividad rigurosa, teniendo en cuenta todas las fuerzas. Hay que saber encarar los sacrificios utilizando todas las estratagemas y astucia. La más estricta aplicación de las ideas comunistas debe unirse al arte de consentir los compromisos prácticos, los rodeos, los vericuetos y las maniobras de conciliación y retirada. Hasta aquí Lenín Para formar al hombre nuevo, hay que reemplazar con un contenido marxista el contenido religioso original, introduciendo en la conciencia del hombre un fermento de lucha y de disgregación, provocando la lucha en la familia y haciendo que los padres acusen a los hijos y viceversa, introduciendo la lucha de clases, de los proletarios contra los propietarios, aunque haya que hacer expulsar a los nuevos ocupantes por los antiguos para evitar que los primeros se vuelvan demasiado poderosos, introduciendo la lucha en la religión, de los fieles contra los sacerdotes y de los sacerdotes contra los obispos. Esto es lo que el comunismo procura practicar en todos los lugares donde reina, fomentar la lucha, lucha a toda costa, lucha, lucha. Algunos misioneros que han vuelto de China y que han asistido a esas maniobras, procesos, debates públicos y todo en lo que el régimen puede hacer sufrir al cerebro humano, dicen que no nos podemos formar una idea del cambio de conciencias y mentes que ellos pueden conseguir. Emplean con tal insistencia tantos medios de propaganda y de publicidad en favor de sus doctrinas que los individuos que los sufren acaban perdiendo su personalidad, abdicando de todo pensamiento personal, transformándose en números perfectamente alineados. Si queremos evitar esta abominación, la peor que la historia haya visto jamás, evitemos todo lo que pueda ayudar o favorecer al comunismo entre nosotros. El Papa Pío XI ya decía en 1937, se abren comillas, Los promotores del comunismo no dejan de aprovechar los antagonismos de raza, las divisiones y las oposiciones que proceden de los diferentes sistemas políticos. Se cierran comillas. Y agregaba unas palabras que tendrían que meditar hoy todos los que tienen responsabilidades políticas o sociales. Se abren comillas. Para entender cómo ha logrado el comunismo ser aceptado por las masas obreras, hay que recordar que los trabajadores ya estaban preparados para esta propaganda por el olvido religioso y moral en el que habían sido abandonados por la economía liberal. El sistema de los equipos de trabajo no les dejaba tiempo para cumplir ni los más importantes deberes religiosos en los días de fiesta. No se ha hecho nada para construir iglesias cerca de las fábricas ni para facilitar la tarea del sacerdote. Por el contrario, se ha favorecido al laicismo y éste ha seguido adelante. Por lo cual, no hay que extrañarse de que se propague el error comunista en un mundo ya ampliamente descristianizado. Se cierran comillas. No se puede aplicar hoy a nuestras ciudades africanas y particularmente a Dakar lo que el Santo Padre decía de los países de Europa especialmente. ¿Hay alguien que se preocupe por las masas obreras desde el punto de vista religioso y social? Se construyen ciudades sin preocuparse por construir iglesias y eso que estamos en países profundamente religiosos. Se está favoreciendo el laicismo precursor del comunismo. ¿Cuántas dificultades para impartir enseñanza religiosa elemental a los niños de las escuelas primarias públicas? ¿Cuántas dificultades para construir colegios? Sin embargo, se prefiere preparar el camino al comunismo empezando su obra que es la de arrancar de las mentes toda idea religiosa como pide Tito. ¿Qué responsabilidad para los que dicen traer la verdadera civilización a sus queridos países africanos y les quitan el primer elemento de civilización que es la religión? En lo que a nosotros se refiere, queridos hermanos, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cortar el paso al comunismo e instruirnos sobre sus errores doctrinales meditando las enseñanzas de la Iglesia, especialmente la encíclica Divini Redemptoris del Papa Pio XI. Los grupos de acción católica y los círculos de estudio tienen que dar a conocer esta plaga de la humanidad para poder estimar mejor su perversidad. Hay que difundir, mediante la prensa y folletos, la refutación de estos errores contrarios al sentido común y a la doctrina revelada. Hay que mostrar todo lo que en esta doctrina se opone a las enseñanzas del Evangelio, aunque se le parezca en algunos aspectos. Todos los que tienen responsabilidades sociales y los que tratan de mejorar la situación de los trabajadores tienen que concertarse en hacer reinar una mayor justicia y caridad cristiana. No es propio de los gobiernos recordar todas las necesidades y las miserias de las poblaciones, sino más bien favorecer y promover las iniciativas privadas, alentarlas y fomentarlas. Los sindicalistas, y con ellos todos los que tienen el admirable deseo de favorecer la justicia social, no a través de las luchas inútiles, sino por medios dignos de gente honesta y consciente de sus derechos y deberes, deben evitar alinear su actitud con la de los comunistas, que no prosiguen otra meta, sino la confusión y la revolución. Deben buscar para todos los trabajadores no una liberación de toda autoridad, ya que todo poder viene de lo alto. Juan 19, 11 Sino la liberación de la miseria, del hambre y del mañana incierto, con el fin de que el hombre, en medio de las alegrías de un hogar dichoso, pueda elevar su alma a Dios, liberar su mente de la ignorancia y del error, y su corazón de las pasiones y de los vicios, y pueda alimentar a su familia, darle vivienda digna, y la educación que eleva el corazón y el alma a aquel que es el autor de todo bien. Que el Señor nos conceda, mediante nuestra fe, esperanza y caridad, poseer la verdadera felicidad y compartirla en este mundo con nuestro prójimo. Jesús no prometió el paraíso a los hombres del mañana a través de años de infierno para los que los preceden, sino que, mediante su gracia y su presencia en las almas justas y rectas, les da a probar las alegrías del paraíso, en medio de los sufrimientos de esta vida, porque, como dice San Juan en el Apocalipsis, no vi templos en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 21-22. Dakar, 25 de enero de 1953. Dwond Пока, 25 de enero de enero de 53. Peace.